Ya hemos hablado del operativo frío en la ciudad de Buenos Aires. Ya ustedes saben a reglas generales, así a cierta de qué se trata. Vamos a ir con detalle a nuestro móvil con Magalí Arens. Magalí, buenas noches. Buenas noches, Ariel. Estamos exactamente en este operativo que está comenzando. Se espera que esta noche la mínima sea de 5 grados. Va a ser una de las noches más frías del año. Y precisamente hay un operativo extraordinario para poder salir a la búsqueda y resguardo de todas las personas en situación de calle de la ciudad de Buenos Aires. Y aquí, mientras se realiza este operativo sobre la calle Entre Ríos al 1200, contamos con la presencia de funcionarios como, por ejemplo, el jefe de gabinete porteño que está acá, Felipe Miguel. Buenas noches, muchísimas gracias por su tiempo. Quería arrancar preguntándole, bueno, ¿qué es todo esto que estamos viendo? Entiendo que se triplicaron los móviles que van a salir a la búsqueda de las personas en situación de calle. Sí, es uno de los operativos más importantes que llevamos adelante desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Es el operativo frío. Buenos Aires presente, el VAP. Buenos Aires está presente los 365 días del año y las 24 horas, justamente asistiendo fundamentalmente a quienes están en situación de mayor necesidad, en una situación extrema como es estar en situación de calle. Y en los días de mayor frío, como hoy, se monta un operativo, que es el operativo frío, donde se refuerzan los móviles. Hoy están saliendo más de 40 móviles que van de manera proactiva en busca de personas que se encuentran en esta situación. No quiero dejar de pedirle a todos los que nos están escuchando que si ven y conocen alguna situación de estas características, se comuniquen con nosotros al 108, porque es una de las formas muy sencillas en que colaboran con nosotros y también con aquellas personas que están en esta situación. Todos los empleados del VAP, todas las personas que pertenecen al equipo, salen con los móviles y también los voluntarios que se suman a este esfuerzo en busca de las personas que están en situación de calle. Lo primero que se hace es proponerles ir a uno de los centros de inclusión de la ciudad, donde pueden recibir una comida caliente, donde pueden dormir en una cama, donde pueden darse una ducha también y estar protegidos de las inclemencias del tiempo. Y, por otro lado, también, cuando las personas no acceden a ir a los centros de inclusión, se las asiste justamente con una vianda, con algo de comida que se les acerca, con una frazada para que puedan dormir y pasar la noche de manera más protegida. Gracias por el contacto, gracias por poder hablar un rato en Televisión Pública Noticias. ¿Qué respuesta encuentran? Es cruel la situación de tanta gente que vive en situación de calle. Todo esto se potencia cuando existe hasta incluso la posibilidad de contagiarse y todo esto se potencia muchísimo en cada invierno. ¿Qué respuesta encuentran de aquellos que no quieren ir a los centros de asistencia? Sí, definitivamente, como vos decís, y muchas veces las respuestas tienen que ver con alguien que no conoce los centros de inclusión, que es la primera etapa o la primera vez que les toca estar en esa situación, o que han escuchado alguna referencia que no los convence, o que en algún momento del pasado tuvieron una experiencia no favorable, también permanentemente seguimos mejorando, mejorando las instalaciones, mejorando la alimentación, mejorando los programas, la asistencia también para ir incorporándolos y asistiendo y acompañando para que puedan ir saliendo también de estas situaciones. Y en particular durante la pandemia, además de los centros de inclusión con los que ya contábamos en la Ciudad de Buenos Aires, hemos sumado otros 11 centros de inclusión para dar mayor asistencia en esta situación, porque durante la pandemia los centros de inclusión funcionan las 24 horas del día y reciben y todas las personas que están allí pueden quedarse las 24 horas del día. Ya nuestros televidentes saben que la mejor manera de ayudar es comunicarse con el 108 en caso de que encuentren, en caso de que vean a alguien que está en situación de calle. ¿Ustedes tienen el registro de cuántas personas viven de esa forma en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, el último censo que hicimos nosotros, que hacemos un censo por año, el último fue en abril del año pasado, este año el de abril todavía no se pudo realizar por las razones de la pandemia. El censo arrojó un número de 1.146 personas, pero más importante que el número son cada una de las personas que están representadas en ese número y mientras haya personas en esta situación nosotros vamos a seguir trabajando con todo el esfuerzo de este equipo de Buenos Aires presente y también con todo el apoyo de los voluntarios que se suman y recibiendo y convocando a más voluntarios para que nos puedan dar una mano en esta atención tan importante a las personas que están en una situación tan pero tan extrema como es tener que estar en la calle. Y desde aquí las felicitaciones a todos los voluntarios que se unan al Operativo Frío. Aprovechamos la circunstancia para preguntarle, Felipe Miguel, si ya en la Ciudad de Buenos Aires están convencidos de un paso hacia adelante con decisión después de este viernes. Es decir, si ya hay unanimidad, si ya hay un entendimiento, independientemente de los casos, porque nosotros leemos los casos y no encontramos desde lo sanitario tantos argumentos como para imaginar que Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires se permiten un avance de fase de cuarentena. ¿Ya es decisión tomada? ¿Y qué puede implicar? ¿Qué actividades puede incluir? Bueno, vamos a seguir monitoreando y esto es algo de lo que consensuamos en La Plata hoy en mi reunión con Carlos Bianco, Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y los Ministros de Salud y Desarrollo Económico de ambas jurisdicciones. Monitorear la evolución de los contagios, tanto del día de hoy, del día de mañana, pero también consensuamos que en la medida que esta evolución en los casos de contagio que se viene verificando se mantenga, es razonable y se justifica pensar en alguna apertura de actividades. Pero no quiero anticiparme porque justamente fue parte de lo que consensuamos y seguramente en las próximas 48 horas estaremos tomando ya una decisión de manera confirmada. La idea es consensuar, pero no requiere eso que sean medidas idénticas y con esto le prometo que es la última. Quiero decir, los dos distritos, ciudad y provincia, están de acuerdo pero no serán las mismas medidas que se tomen. Definitivamente es muy importante que trabajemos y que tomemos decisiones de manera coordinada, pero eso no significa que las decisiones tengan que ser un espejo, porque hay una realidad común en el AMBA, pero también hay particularidades en cada una de las jurisdicciones y por eso es muy importante que sigamos trabajando coordinadamente, pero que también atendamos esas particularidades y por eso en cada distrito puede haber decisiones particulares. Gracias por estos minutos. Cierra junto a usted Magalí Arens. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Ariel, recordarles, como recién lo hizo Felipe Miguel, que la línea 108 es la línea que está habilitada para que todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires puedan reportar en caso de que ven personas en situación de calle y por supuesto también, respetando las medidas sanitarias, apelar a la solidaridad de todos nosotros en caso de que si hay un vecino en el barrio a quien podamos socorrer con una manta o con algo caliente, bienvenido en una de estas noches, las más frías del año. Gracias Felipe Miguel. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Seguimos con ustedes. Es no ser indiferente con el otro y con el sufrimiento del otro, lo que decía justamente Magalí, así que si ven a alguien en situación de calle ya saben lo que tienen que hacer, llamar al 108 o acercarles de alguna manera una manta o algo caliente.